¡Ay, mi vida! Astrid, esperanza y tu irás ¿Cómo te quiere el rey? Desde que entraste en mi vida Ya me siento perdido por ti Y no sé si podría vivir Si algún día te me vas No sé si será mentira Pero tus ojos dicen que sí Las esperanzas me hacen reír Y en mi futuro está Y ahora podría regalarme mi canción Que a tus oídos trae el eco en mi soñar Acompáñame a darle vida y esta ilusión Acompáñame, acompáñame A donde la envidia no pueda venir por mí Quiero que me des Todos tus besos, tus caricias La quiero en mí Que después de tu futuro está Y ahora podría regalarme mi canción Que a tus oídos trae el eco en mi soñar Acompáñame a darle vida y esta ilusión Acompáñame, acompáñame A donde la envidia no pueda venir por mí Quiero que me des Quiero que me des Todos tus besos, tus caricias La quiero en mí Que después de ti Va nunca a volver y a fijarme en otra mujer Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Y por mi madre que en el cielo está Doctores, Armando y Eduardo Arredor Caliente siempre Música 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 Música